de la mañana con 26 minutos, ya estamos de vuelta con más de aquí en Viva la Mañana y qué bueno que continúa con nosotros, porque tenemos muchas cosas que seguir compartiendo. Recordando lo que sucedía el 31 de diciembre alrededor del mundo, es que hay muchas festividades, países y ciudades que tiran la casa por la ventana y que ya se han vuelto como símbolo del festejo de año nuevo. Empezamos este recorrido por Nueva Zelanda, que fue uno de los lugares que tuvo la oportunidad de decir feliz año desde el principio. Ahí vemos entonces cómo se celebró este cambio de año en una ciudad de Nueva Zelanda, cuyo punto principal fue la Sky Tower, un edificio de 328 metros de alto ubicado frente a una bahía y que convocó a decenas de miles de neozelandeses que junto a Australia son de los primeros que celebran el año. Qué bueno, bueno, después de Nueva Zelanda y así nos vamos hasta Australia, que es otra de las ciudades que acostumbran a un gran espectáculo de luces. Esto en Sydney, el show duró cerca de 12 minutos y utilizó 7 toneladas de explosivos que se activaron en el puente de la bahía de Sydney y la famada Casa de la Ópera, la cual llevaba 10 años de no protagonizar este lanzamiento de fuegos artificiales. El costo fue de 6.8 millones de dólares. El municipio de Sydney calcula que a la bahía asistieron medio millón de personas y fue visto por televisión por mil millones. De esa manera, pues celebraban en Australia, en Sydney, justamente el inicio de este 2014. Qué bonito despegue de juegos pirotécnicos. Qué alegría. Alegrísimo. Y allí nos vamos a Taiwán, quienes también saben festejar, vaya que sí, con mucha tecnología. En el segundo edificio más alto del mundo, el Taipei 101 de Taiwán, el festejo del 2014, tuvo como inicio la imagen del Hombre Araña para dar paso a 24 mil cohetes que explotaron durante 218 segundos. Allí se calculó que fueron cerca de 10 mil las personas que asistieron a este show. Miren qué espectáculo realmente poder observar esto desde la segunda torre más alta del mundo. Estamos hablando del Taipei 101. Bueno, los asiáticos de verdad se caracterizan por eso, por celebrar de verdad de esta manera el inicio del año. Y bueno, en China también no se quedan atrás, ya que la fiesta fue más grande aún. Por lo menos tres ciudades experimentaron celebraciones en Hong Kong. El espectáculo costó 1.8 millones de dólares y convocó a 400 mil personas. Pekín también, pues hizo de lo suyo. La festividad ocurrió en la gran murada de China, donde se proyectaron diversas imágenes sobre el monumento histórico más largo del planeta, mientras que en Shanghái el espectáculo iba orientado a refrendar la promesa del gobierno de convertir esta ciudad en el centro financiero mundial para el 2020. Aún así, en China las grandes fiestas de cambio de año se darán el 31 de enero cuando ocurre el año nuevo lunar. Y hacemos una última parada. Nada más y nada menos que en Nueva York, como es tradición, la gran celebración del cambio de año es en Times Square, en Nueva York. Desde 1907, desciende una bola de cristal de 11 mil libras que anuncia el cambio de año. Un beso que no puede faltar, que muchas parejas se lo dan justo al momento de que el reloj marque las 12. Y mucho amor por parte de miles de personas que se aglutinan en la ciudad más poblada de los Estados Unidos. Ahí estamos viendo ese besito y como dicen, feliz año nuevo. Qué bueno. Está bien. Yo la pasé aquí en la antigua, abajo del arco y era mucha gente. También es un festejo muy tradicional. La verdad que sí, porque de un lado del arco está el año en curso y con luz y el otro año está el año nuevo y hace entonces a las 12 la transición de, se apaga el 2013, en este año se encendió el 2014 y también muchos locales, muchos extranjeros también se dan el abrazo, el besito, los fuegos cirotécnicos, también una celebración muy bonita. Muy lindo, ¿verdad? Mucha gente va a la antigua Guatemala. Mucha, 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 mucha gente. Así que ahí la pasamos. Saluda a todos los fans. Por supuesto, y saluda a toda Guatemala que por supuesto estuvo de festejo. Y nos vamos a tomar este momento de inicio de año para reflexionar. ¿Les parece? Tenemos muchos objetivos, muchas metas, estamos con una energía renovada, compartiendo con nuestros seres queridos y es por eso que vamos a reflexionar de un tema que afecta a muchos hombres y mujeres de todas las edades y es la anorexia. Vamos a ver este reportaje, esta cápsula y luego sí, lo platicamos un poco. Cuando me crezco, voy a mentir y mentir a mis amigos, a mis padres, pero la mayoría de que no se les da mal a la misma. Eat naked in front of the mirror, so you're not tempted to eat too much. Say you're going to eat at a friend's house and instead go for a walk. Keep your hair in good condition, so no one will suspect anything. Take cold baths to make your metabolism work harder. Punch yourself in the stomach when you feel hungry. Do aerobics until you want to faint. Being thin and not eating are signs of true willpower and success. You can never be too thin. Impactante campaña. Impactante campaña. De verdad, esto no tiene credo, no tiene religión, no tiene edad, no tiene sexo, no tiene pues de verdad de alguna u otra manera todas las personas lo podemos llegar a padecer. El llamado de atención también es para los padres de familia que si ven pues alguno de estos síntomas que la niña nos iba contando en el video, que le ponga mucha atención porque al final del día sí, esto es una enfermedad que sí necesita del cuidado de todas las familias. Y que muchas veces provoca daños irreversibles, ¿verdad? Incluso la muerte como podíamos escuchar, así que en este año a lo mejor como propósito también lo podemos plantear, educar a nuestros niños que pueden llevar una alimentación sana, que pueden verse muy bien sin llegar a estos límites y como padres de familia muy bien decía Bayron, siempre estar atento de qué es lo que hacen y sobre todo lo que no. Claro, yo creo que una de las herramientas más fuertes que tiene que existir entre los padres de familia y los hijos es la excelente comunicación que tienen que tener ellos, no cerrarse a eso, no cerrarles las puertas a sus hijos, a que ellos tengan la libertad y la confianza de acercarse con ustedes y pues plantearles y comentarles y compartirles cualquier problema que ellos estén teniendo porque también ellos se pueden abrir y ellos pueden ayudar también más que regañar y negarse a que esa problemática que está sucediendo en la familia, ayudarse y a luchar juntos con ellos para ganar esa total. Totalmente de acuerdo y a trabajar en el autoestima, todos somos hermosos y lindos como somos, ¿verdad? Y no necesitamos estar de ninguna manera. Ahí tenía entonces para que también reflexione que sea un tema que lo discuta en familia, en la mesa, mientras están todos reunidos para realmente buscar una solución. Claro, las amistades también, las malas amistades también juegan de pronto un papel importante aquí, así que hay que estar pendientes, hay que estarse rodeando como siempre de gente buena, gente positiva, de gente que sume y que le haga un bien a la vida. Exactamente, con este lindo mensaje vamos a hacer una pausa comercial y enseguida regresamos con mucho más, estamos acá hasta las 10 de la mañana. Viajar por Guatemala, disfrutar de sus paisajes, comer sus ricas recetas, conocer a nuestra gente, todo eso es mi pasión, pero en este viaje no voy sola, quieres saber quién es...